El pobrecito no tendría ocupaciones, no lo voy a morir Por favor, no voy a morir Por favor, no voy a morir Ya me quedo en los pies, no voy a morir Solo no me quedo en los pies, no voy a morir ¿Por qué no vas a jugar a la plaza? Por favor, no voy a morir No te puedo en los pies, no voy a morir Se me ocurrió la soledad de ilusión ¡Ahora, Sergio! ¡Vas a bailar! ¡A mi paso, a la plaza! ¡Alguien sale! ¡Vas a caer! ¡A mi paso, eh! ¡Chopera, chopera! ¡A la cruz a la plaza! ¡Viva, broma! ¡Viva, broma! ¡Viva, broma! Por favor, no voy a morir Por favor, no voy a morir por favor, no voy a morir ¡A la cruz a la helada! He�� hebits por aquí! ¡A la cruz a la navina! ¡A la cruz a la村! Adoro aminceniste a Dios ¡Jei he 이게 que lo leuke.. ¡2010-8! Adoro amclérico, no voy a morir